La empresa de mi papá se llama Bravo Industrial y es una empresa que lleva en el mercado 67 años. Todos los días viene a la empresa para ver cómo construir la empresa y crecerla cada día más. La labor de mi papá en la empresa nos ha dado todas las oportunidades de educación, además de que se ha estudiado mejor. También nos ha apoyado en las decisiones personales. La empresa de mi papá nos hace sentir orgullosos y una gran admiración por él. Y agradecemos todo lo que ha construido durante estos años y gracias a ello tenemos la vida que hoy tenemos y tenemos tranquilidad sobre nuestro mundo. Colombia es mi empresa.